Tu Artesanato es una empresa que se dedica al turismo, especialista en turismo de naturaleza. Lo más innovador son unas cabañas en los árboles, construidas a varios metros de altura con el árbol integrado en la propia cabaña. Lo que aporta es la desconexión absoluta porque están en un entorno natural, en un bosque autóctono gallego, pero sin perder las comodidades propias de cualquier hotel. Lo más importante es la integración de las cabañas o de los alojamientos en el paisaje. Tenemos un absoluto respeto por el entorno. Lo cuidamos también con la energía que se utiliza, que es renovable en algunos casos es biomasa. También tenemos paneles solares en algunos alojamientos y en todos hay un sistema de geotermia que permite un aprovechamiento muy bueno de la energía. Somos 24 personas, todas de la zona y 20 mujeres. Todas son mujeres que viven en el rural y el nivel de implicación, de esfuerzo y de motivación que hay en ellas a la hora de trabajar es superior a cualquier otro empleo que yo tuve o que yo pueda comparar. Entonces realmente es muy satisfactorio emprender porque te da muchas alegrías compartir los éxitos y también te ayudan mucho en los momentos humanos. Nosotras innovamos en el medio rural.